¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un grupo de artistas que han venido haciendo un trabajo durante muchos años de manera muy constante. Pero este año en lo particular, dadas las circunstancias de la pandemia y otros temas que todos conocemos muy bien, ese valor que le damos a su trabajo, yo creo que se magnifica porque se han mantenido, pese a todo ello, haciendo un trabajo artístico, difundiéndolo de todas las maneras posibles. Y precisamente de esto vamos a conversar con nuestros queridísimos amigos de la agrupación Coral Voces y Cantares. Ellos están aquí, obviamente no todos, no todos porque por razones de pandemia y de logística se nos hace muy difícil, pero sí una representación, el cariño del resto del grupo que está aquí con nosotros también, porque todos hubiesen querido estar acá con nosotros, pero bueno, el profesionalismo aquí lo tenemos. Pues los directores, la directiva de esta agrupación está con nosotros, el profesor Carlos Mosquera, quien pues es una persona con notada trayectoria en la zona, creador de muchas agrupaciones musicales, y director de la Coral Voces y Cantares desde hace unos cuantos años, no vamos a decir cuántos, pues nos va a caer la cédula. Está con nosotros acá también el profesor Ramón García, quien también es formador de músicos y con una trayectoria impecable en el mundo del espectáculo y de la música. Está con nosotros también Anabela de García, Anabela Rengifo de García, una mujer que tiene una voz privilegiada que seguramente vamos a estar disfrutando nosotros, y nuestra queridísima amiga Mary Sierra Alta, una de esas voces que definitivamente impacta, es contra alto dentro de lo que significa el mundo de la coral. Todos ellos están con nosotros para contarnos un poquito acerca de cuál va a ser la dinámica de la coral este año, ofrecernos un poquito de alegría en este primer día de diciembre, y disfrutar también de la música de esta época característica. Bienvenidos. Gracias. Gracias por estar aquí. Bueno, vamos a comenzar por Carlos, aunque nosotros siempre comenzamos por las damas, pero vamos a dejarnos de tantos protocolos, porque Carlos que es el jefe, ¿verdad? Sí. ¿Es el jefe o no? Díganos. El jefe mayor. El jefe mayor, muy bien. Ay, gracias. Carlos Mosquera, ¿cómo estás? Carlos, ¿cómo te sientes? Bien, mi amor, bien, bien. Gracias a Dios. Tú eres bajo, por cierto, la voz bajo, en cuanto a la música coral, es la voz más grave. Es el registro más grave que se hace con la voz humana. Y prácticamente, digamos, es la base de la armonía dentro de lo que está haciendo el canto coral. Si tú quisieras hacer un ejercicio coral de tu voz, ¿qué harías? Así, pum, 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 algo así. Con chaleo. Bueno, hago un ejercicio rápido. últimamente al bajo, o mejor dicho, al bajo siempre se le ha dado como que el pom-pom, ¿no? Ajá. ¿Y si Ramón, que es tenor, hace pom-pom y tú también simultáneamente? Vamos a ver. Bueno, podemos hacer... Anabela. Mary. Guau, que me convertí en directora de coral sin querer Sí, sí, claro, por supuesto Qué cosa tan bella Ustedes tenían que haber practicado durante cuántos años para hacer eso Bueno, eso lleva tiempo, bastante tiempo Para tú llegar a un nivel de ya de sentir la fluidez Y que no tengas como que dudas en lo que estás haciendo Tienes que llevar tiempo haciéndolo Mira, y ahí quienes aquí tienen unas cuantas décadas haciendo lo que hacen Por ejemplo, en el caso de Anabella Rengifo de García Ella es músico desde muy joven Empezaron a cantar en alguna de estas fiestas de jóvenes Y sintieron que sus registros eran compatibles El registro era el de Ramón Tienen 40 años de casado ¿Qué se necesita para soportar a Ramón García? Anabella, cuéntanos Bueno, mucha empatía, mucho amor a la música Cuando uno siente que algo le gusta Olvídate Tú te dedicas a eso y va fluyendo Eso de verdad va fluyendo Y te vas conociendo a muchas personas que también sienten empatía Y vas haciendo los grupos Y de allí nace el amor por esto Porque de verdad uno llega a amar muchísimo esta actividad Mira, y una paciencia como dice el profe Porque yo el otro día tuve la oportunidad de escucharlos ensayar Y es un tema O sea, escucharlos ensayar no es tan sabroso como escuchar un concierto Porque entonces como una voz ensaya primero Otra voz la... Y los demás esperando ahí afuera Es correcto Claro, me imagino que mentalmente ensayando su propia voz Me imagino para no perder el tiempo En algunos casos sí La mayoría de las veces no Echan bromas, por favor Y sabotean a los que están ensayando En muchos casos están hablando de mil cosas Que no tienen nada que ver con el ensayo Y luego, entonces cuando te preguntan Mira, ya canta tu cosa ¿Cómo era? Y una de las cuerdas que más echa broma en los ensayos Son las contraltas ¿En serio? Son las más tremendas Bueno, precisamente Mary está aquí Mary, defiéndete Porque aquí te están diciendo que eres la más tremenda del grupo En mi caso ¿Qué haces? ¿Cuál es el bochinche? Si hablo Nos burlamos a veces el director A veces no burlamos de las otras personas Yo, por ejemplo, lo hago Pero en la mente sí, como dices tú Cuando ya la cosa se pone seria Que sabemos que venimos nosotras Pues uno lo va ensayando mentalmente ¿Cuánto tiempo tienes en voces y cantares? Uy, yo no sé ¿Cantando con ellos? Yo entré en el 2000, ¿qué? No, no me acuerdo Hace como 15 años No disimule, no disimule ¿Puedes decir el número? No, no, no No en serio No sé, pero sí tengo como 15 años ¿Y qué ha significado para ti Formar parte de una agrupación? Maravilloso ¿Como ser humana? Para mí es un privilegio Porque siempre me ha gustado cantar Este, de chiquita me formé En los coros de la iglesia Y fue allí donde aprendí Y terminé de aprender Porque esto es una cosa Que nunca terminas de aprender Siempre es constante Este, el aprendizaje Pero me afilé más, ¿verdad? En cuanto a la música venezolana En voces y cantar Qué bonito Y le doy gracias a Dios por eso Ramón, mi amigo Ramón García Este, fíjate que tú eres un músico versátil Y un hombre de verdad que prolífero en todo tu acontecer profesional Pero tú decides enfocarte muy profundamente en la música coral ¿Por qué decides eso? Bueno, mi familia Mi familia toda Desde que yo nací Estaba rodeada de lo que es música Y yo me recuerdo Que mi abuelo Andrés Ismero Cuando nosotros llegábamos Chiquitico Me decían Ramoncito encima Cuando me escuchaba bajar las escaleras del edificio donde vivíamos nosotros Y desde pequeño Toda la familia ha sido En esto Ha estado siempre De lo que es el canto La música La armonización Y bueno He integrado muchas agrupaciones Donde yo entro primero Y después se suma a ella Y ahí te quedaste enganchado Con un candado Yo entro Se suma a ella Voy a ingresar a la agrupación vocal Después va a ella Yo empecé aquí En Voces y Cantares Después ella ¿Y qué te parece a ti toda esa dinámica Anabel? Bueno, imagínate Como me han dejado por fuera Si eso es algo que a mí me gusta ¿Qué sientes cuando estás cantando? Cuando ves al público Que se para y aplaude Es emocionante De verdad Que es bien Rico Cuando uno canta Y sabes que alguien te está mirando Te está observando Y está apreciando el trabajo que uno hace Y te puede después dar una crítica De repente A lo mejor uno no lo hace excelente Pero procura hacerlo todo lo mejor posible Pero después te queda esa satisfacción por dentro De que gustaste Lo que tú estabas haciendo Transmitiste a la gente Lo que tú querías Y las caras Las caras La emoción de las personas Es muy importante Nosotros Digamos Aunque tú a veces no ves las caras Porque estás dirigiendo Sí Yo estoy generalmente Yo estoy de espalda Pero yo Yo observo Generalmente en el coro Es mi espejo De lo que yo observo La alegría de ellos Qué bonita eso Porque las personas Te transmiten La satisfacción De lo que están oyendo Y te lo expresan Solamente con la expresión de la cara Porque no pueden hablar O comentan algunas cosas Pero Yo lo observo en el coro ¿Qué sientes con ese espejo Carlos? Cuando estás dirigiendo Cuando estás frente A tu grupo musical Y tienes que indicarle A uno que cante Y al otro que toque Y al otro que haga ¿Qué sientes en ese momento? Mira Que estás haciendo Lo que quieres Primero en el sentido De que estás haciéndolo bien O que se está haciendo bien Lo que estás haciendo Y que las personas Que están escuchándote Están agradecidas O se sienten muy bien contigo Con lo que están Transmitiendo Porque yo estoy Digamos Como generalmente tú lo dices Yo estoy de espalda Yo estoy Digamos No viendo al público Pero sí sintiendo Al público Que está detrás de mí Y eso es importante Porque muchos Este Digamos Mi instrumento Que en el caso Es el coro Está haciendo El trabajo como es Porque el coro Es mi instrumento No es una cuestión Aparte de mí En este caso Cuando yo estoy al frente Ellos son Mi instrumento Qué bello Nunca lo había visto De esa perspectiva Y ellos No, esa es la manera Como lo debemos ver Porque no es independiente Es parte de tu Expresión musical ¿Cómo quieres tú Que se escuche? Y ustedes como equipo Ramón En el caso tuyo Como equipo Dirigiendo Todo este grupo De artistas ¿Qué tal? ¿Cómo se la llevan? Bueno Es chévere Porque complementamos Mucho nuestro trabajo Hay bastante Nos entendemos A veces Nunca han peleado Sí Es normal No, a veces Tenemos diversos Puntos de vista No, no No llegamos a tanto Hay veces que Yo canto mejor que tú Y empiezas a cantar No, no, no No sabes que no es eso El punto no radica en eso Sino en la forma como Quieres expresar Lo que la música Está pidiendo que haga En algunas ocasiones No son iguales Los mismos puntos de vista Pero Llegamos a conciliar En cuanto a Bueno Vamos a hacerlo así O no vamos a hacerlo Hay momentos en que Uno Estamos tocando Aquí Vamos a suponer que Estamos tocando Un instrumento Y yo La guitarra O otra cosa Y yo Hago unos acordes Que cuadran Con la armonía Entonces Eso va Entonces Solamente con la mirada Eso es No lo hiciste Qué bien Están acoplados Eso es Qué lindo Y a veces que yo le digo ¿Qué pasó? Que no lo hiciste Ay que se me olvidó Sí Somos humanos Somos realmente humanos Qué bonito Bueno Este año Como decíamos Quizás los eventos En vivo Como corresponde Y como es tan emocionante Y bello Que yo he tenido El privilegio De asistir a conciertos De ustedes Son bellísimos Quizás Mermaron Pues quizás 100% Por el tema De la pandemia Pero ustedes Están haciendo A través de redes sociales Algunas cosas Para que ese público Seguidor Se mantenga A mí me gustaría Para irnos al corte Que ustedes nos den Un poquito de ese regalo Y vamos a tratar También nosotros A través de Mira TV De ser ese canal Para que la coral O un poquito Parte del trabajo coral Les llegue A nuestro querido público Y disfrutar De este primer día De diciembre No sé si tienen Algún tema Que nos quieran Disfrutar Sí, vamos a Vamos a hacer una pieza De César Alejandro Carrillo Perdón No, no El Vigilador Calián Disculpa El Vigilador Calián Que se llama Esta Bella Noche Es una pieza muy Hermosa Y que viene siendo Como un Ya se ha convertido En un hito Dentro de la música Tradicional Coral Qué bonito Porque expresa Lo que es El momento De la Navidad Qué lindo Bueno, vamos a disfrutar Esta Bella Noche La Bella Noche Es gran alegría Porque ya ha nacido El Mesías Y los chiquitines cantan con dulzura, porque ya nació nuestro guía, porque ya nació nuestro guía. La familia toda estará, y manda un rey, para poder quitar, y los abrazos no cantarán, y por gritar la vecindad. Esta bella noche estaremos todos cantando aguinaldos para nuestro bien. Esta bella noche estaremos todos cantando aguinaldos para nuestro bien. Esta bella noche es de gran alegría porque ya nacido el Mesías y los chiquitines cantan con dulzura porque ya nació nuestro día. Porque ya nacido el Mesías y los cohetes levantarán y las luces florecerán. El Mesías y los cohetes levantarán y las luces florecerán. Y las luces florecerán y las luces florecerán. Y las luces florecerán y las luces florecerán. Esta bella noche estaremos todos cantando aguinaldos para nuestro bien. Esta bella noche estaremos todos cantando aguinaldos para nuestro bien. Esta bella noche es de gran alegría porque ya nacido el Mesías y los chiquitines cantan con dulzura. Porque ya nacido nuestro día. Porque ya nacido nuestro día. Informativo Vida TV está en ti. Disfrutando de la alegría de mis buenos amigos, de gente tan cálida, tan maravillosa, de la magia de la Navidad que ya se expresa a través de este primer día con nuestros invitados de Coral Voces y Cantares. Siempre nos enorgullece muchísimo presentarlos a ellos porque, como les decíamos inicialmente, han hecho un trabajo constante. Y la constancia es un valor maravilloso para el ser humano. Pero cuando el trabajo se trata de algo que en líneas generales no tiene ningún tipo de contraprestación económica. O sea, tiene un valor muy grande. El precio, el valor que ellos le dan a su trabajo, el valor de los aplausos del público, las caras de alegría que pueden observar y reflejar a través de su trabajo. Y toda esta expresión bonita que significa poder, a través de la música, dar amor. Que es lo más hermoso y el sentimiento más puro que puede sentir el ser humano, que nos convierte en seres humanos, precisamente. Nos saca del reino animal y nos da un toque especial. Pero bueno, mira, estamos muy contentos de que estén aquí Carlos, Ramón, Anabel, Mary. Yo sé que todo el resto de la coral hubiese querido estar. Todos son amigos, todos son maravillosos, pero bueno, a ellos les damos nuestro abrazo cálido. Sí, de parte nuestra realmente queremos reconocerle a ellos su labor. Porque, aunque no están aquí, porque físicamente no están, cada quien está en sus actividades. Ellos siguen siendo y son parte importante en todo lo que hacemos. El coro se ha visto mermado en esas situaciones de comunicación. Pero siempre estamos en contacto. Mira, aprende texto, canta aquello. Este es un ejercicio de vocalización. Es decir, no perdiendo la esencia de lo que hacemos. Yo he sentido mucho la alegría que significa participar en la coral a través de la enemiga Lorena Quiñones. Porque ella es una enamorada de la coral. Siempre está feliz y bueno, también es una de las que ha tenido que quedarse en su casa. Un beso a Lorena que precisamente ella me hizo el puente para conocer este trabajo tan bello que ustedes están haciendo. Y no podemos dejar de mencionarla. Y todos y cada uno de los amigos de la coral. Son muy lindos y yo quisiera tenerlos aquí a todos, de verdad. No, y seguro que sí. Ellos quisieran estar acá porque me encanta lo que estamos haciendo. Mira, y el trabajo que están haciendo actualmente por las redes sociales y esas grabaciones que están haciendo. A lo menos estamos grabando. Ajá. Cuénteme, ¿qué están haciendo? ¿De qué se trata? Bueno, debido a esta y gracias a esto de la pandemia y el COVID, nunca hemos dejado de, como dice Carlos, de ensayar, de motivarnos en el canto. Casi todos los coros del mundo están en actividad constante y están haciendo sus cantos a través de cantos virtuales. ¿Y qué son estos cantos virtuales? Uno le manda su plantilla, su partitura, su zona estudio a cada integrante de voz y para que la persona grabe su voz. ¿Y cómo lo graban con teléfono? Sí, hay dos formas, la única forma de hacerlo es, vas a escuchar la pista que uno le envía, su línea melódica y lo vas a escuchar por unos audífonos y con otro instrumento va a grabar su voz. Todo un trabajo, ¿no? Sí, graba su voz escuchando tu línea melódica. Si en tu línea melódica estás escuchando pa-pa, la persona va a cantar pa-pa y eso es lo que va a salir. ¿Y quién hace la edición? Porque ese es un trabajón, editar ese poco de voz. Ya somos el novio de los madridas. En ese caso le toca al subdirector Ramón, que es el que se encarga de ese proceso. Ah, muy bien. Realmente es una admirable acción porque escuchar a cada uno, corregirle las posibles fallas y tratar de ensamblarlo a que todo se quede bonito. Y ya van a tener ya una canción lista, así ensamblada. Hay una que está ya en las redes sociales, que es la Guinaldo Carupanero, con un arreglo de Rafael Suárez. Ya nosotros lo hicimos y ahorita estamos, en cualquier momento vamos a sacar del horno otro, una parrandita. ¿Cuánto se demora hacer la edición de un tema así? Oh, dependiendo de las personas. Cada persona, ¿cuánto tiempo? Mire, hay una métrica en el Zona Estudio, hay una métrica que tú tienes que respetar. De repente por la emoción del cantante se puede adelantar o atrasar. Y uno tiene que ajustar su voz, su línea melódica a la métrica, porque si lo dejas como está, como me lo enviaste, va a estar descuadrada con toda la... Wow, qué trabajón. Es un trabajón. Aparte de eso, también... ¿A ti te gusta? Me gusta. Porque si no, ama eso. Tienes que amarlo, si no, no lo hagas. No duermo. Sí, eso es verdad. ¿Cómo haces tú con eso, Ana? No, yo dejo tranquilo acá de su cosa. No, yo veo mi comedia. Él se dedica, le dedica el tiempo y las horas necesarias para que ese trabajo salga perfecto. Mira, y podemos escuchar ese tema que está en las redes. ¿El aguinaldo Carupanero? Sí. ¿Lo puede decir? Ay, qué chévere, bueno. La lupa. Atención muchachos, mira que vienen. Tienen por encima de una serena. Así como la sombra de la sirena, dándole un corazón a la noche buena. Así como la sombra de la sirena, dándole un corazón a la noche buena. La Virgen María llegó a la playa grande, pidiendo posada a Cacelos Hernández. Esa es la verdad. Cacelos Hernández, la Virgen María llegó a la playa grande. Atención muchachos, mira que vienen. Atención muchachos, mira que vienen. Vienen por encima de una serena. Así como la sombra de la sirena, así como la sombra de la sirena, dándole un corazón a la noche buena. Atención muchachos, mira que vienen. 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 Vienen por encima de una serena, así como la sombra de la sirena, dándole un corazón a la noche buena. Así como la sombra de la sirena, dándole un corazón a la noche buena. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay qué emoción, qué lindo! De verdad, ese furruco se votó. ¡Excelente! Y el así, así. Lindísimo, de verdad que los felicito. Estoy muy feliz. Me dieron un primero de diciembre especial, a mí en lo personal, y estoy segura que a nuestro queridísimo público también, porque es un momento muy especial para Venezuela. Hay mucha gente que está triste, que está deprimida, que quizás está extrañando esas navidades alegres, que vivimos en familia, mucha gente no está aquí en el país, familias divididas. Quizás ese acto virtual que hacemos es lo que nos rescata para no estar más tristes. Bueno, gracias a Dios que se tiene en las redes sociales. ¿En qué red social y dónde podemos ubicar los temas que ustedes están grabando? El... Porque hasta de regalo de navidades lo podemos mandar a la gente que está en el exterior, ¿verdad? Esa canción. En Facebook, Coral Voces y Cantares. Ok. Es la página oficial de nosotros. Y en Youtube, nuestro canal es Coral Voces y Cantares. Así mismo. Perfecto. Pero en los insers está ahí anotadito. Ustedes pueden entonces buscar en... Googlear. Sí. En el oráculo. Y ahí va a estar la Coral, ¿verdad? No, y es importante que hagamos esto, digamos que manifestemos esta información, porque como tú lo dices, mucha gente está dispersa por todos lados del mundo. Y lograr reunirnos es algo imposible ahorita. y es la mejor manera de poder llevar lo poco que puedes hacer, lo poco que puedes aportar pero que sirva también para que aquellos que están fuera, yo tengo familia que están fuera del país también que por lo menos sepan que tú estás bien aunque estás aquí, estás bien claro, sí estás sobreviviendo a pesar de las situaciones y que lo que deseas también es para ellos que estén bien donde quiera que estén y como estén, eso es importante que la gente a través de esto también lo tome de esa forma la situación mundial no es la misma ni va a ser igual por mucho tiempo pero tenemos que tratar de adaptarnos porque es la mejor manera de vivir adaptándonos para poder seguir adelante y esto, aunque parezca extraño pero también incluso la gente que está en las mismas ciudades tampoco se pueden reunir las familias no pueden hacer como antes que mira, vamos a reunir una casa de Talia ya tampoco se puede hacer entonces nos queda esta información a través de redes sociales de este canal que nos transforma y que podemos llegar a Talia así es, muchísimas gracias Carlos bueno, ya para finalizar me gustaría un mensajito de Navidad bonito de todos nuestros amigos, nuestros invitados vamos a comenzar con Anabella Rengifo de García bueno, mis mejores deseos de todo corazón que sigamos adelante no nos dejemos que estas situaciones nos amilane a pesar de que hemos tenido pérdidas irreparables pero hay que seguir el camino es seguir con entusiasmo con amor y cantando eso Mary y Mary si es realto contra alto de la coral bueno este igual que como dijo mi compañera los mejores deseos de aquí para allá fortaleza para todas esas personas que han perdido a sus seres queridos y bueno y mucha felicidad en esta Navidad y siempre exaltando al protagonista que es Jesucristo Amén Ramón García está muy bonito bueno yo en realidad les deseo amor fraternidad y canto universal la paz del Señor para todos y no hay mejor que un abrazo en familia en esta situación que estamos viviendo así es y nuestro amigo Carlos Mosquera el jefe indio este el mensaje realmente que quiero dar es que no perdamos la esperanza de que la Navidad siempre la vamos a vivir dentro de nuestros corazones estemos lejos estemos cerca físicamente en contacto con nuestros amigos o familiares cercanos la verdadera Navidad está dentro de nosotros y no perdamos la esperanza de hacerla brillar este tal vez las circunstancias nos obligan a tener que mermar un poco el entusiasmo pero no perder esa fe de que nosotros somos lo verdadero esencia de Dios en nosotros me encanta todas sus palabras bellísimas dar y dar amor esos pequeños gestos pueden ser inclusive salvadores de vidas muchísimas gracias por estar aquí con nosotros mis queridos amigos de la agrupación Coral Voces y Cantares a nombre de nuestro director Antonio Brandes quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes de Isorio Pesa nos vamos a despedir pero nos vamos a despedir con un tema coral no nos podemos despedir con otra cosa que no sea música el caminante el caminante bueno el amor de mal el caminante será si Dios me quita la vida sin decirle a nadie de mi devoción venga leona ver al santo que es san celestino el santo varón si Dios me quita la vida sin decirle a nadie de mi devoción venga leona ver al santo que es san celestino el santo varón somos caminantes en busca de bien vamos caminando con rumbo a Belén caminemos pronto vamos a adorar al niño bendito que ha nacido ya somos caminantes en busca de bien vamos caminando vamos caminando con rumbo a Belén caminemos todo vamos a adorar al niño bendito que ha nacido ya si Dios me quita la vida sin decirle a nadie de mi devoción venga leona ver al santo que es san celestino el santo varón si Dios me quita la vida sin decirle a nadie de mi devoción venga leona ver al santo que es san celestino el santo varón si mi vida muere por ese camino venga la tierra de san celestino venga leona ver al santo varón y diga que muerto con su devoción si mi vida muere por ese camino lléveme a la tierra de san celestino venga leona ver al santo varón y diga que muerto